Hola, muy bonito día tengan todos ustedes chicos y chicas. Hoy estamos por fin en el 2020 y quería aprovechar para desearles un feliz año. Espero que sus propósitos se hayan cumplido en el año pasado y que tengan nuevas ilusiones y nuevas metas para este año. Una meta que siempre va a estar presente este año va a ser comprar menos perfumes. Sí, claro que sí, repitan conmigo, vamos a comprar buenos perfumes este año y a disfrutar los que tenemos. Bueno, les quiero compartir los perfumes que me llegaron por esta Navidad. Muchas personas muy lindas, muy bellas tuvieron el enorme detalle de regalarme lo que ustedes saben que me gusta, perfumes. Voy a comenzar con lo que me dio mi esposo. Bueno, él a veces se pone a ver mis videos y vio, claro que vio, el video de los perfumes que deseo para Navidad. Y me regaló mi deseado y amado Burberry Hair. Miren, aquí está conmigo por fin. Ay, es un perfume que lo olimos en tienda juntos y nos encantó. La botella yo sé, no tiene, qué bueno que lo olimos porque yo sé que por la pura botella él no se hubiera acercado al perfume, pero con el aroma. O sea, ay, riquísimo, riquísimo. Si a ti te gustan los perfumes dulces, frutales, te lo recomiendo bastante, bastante. Otro perfume que quiso agregar, que fue el perfume que a mí me gustaba, pero él me quiso dar ahora un perfume que a él le gusta muchísimo. Desde que me lo olió en, que yo lo conseguí de un Dicam y empecé a usarlo. Y él lo olió en mi ropa, lo estuvo oliendo en mí y le encantaba, en serio que le encantaba. Y ya cuando le dije qué perfume era, pues él lo andaba buscando y es The Only One de Dolce & Gabbana. Ya tengo el frasco, se me hace, este sí es un frasco muy bonito, un vidrio muy pesado, muy elegante. Y pues este, él dijo, pues tú ya escogiste uno, ahora ya te voy a escoger uno. Y él me compró este perfume que es riquísimo, caramelo, café, un dulce muy llevadero, muy suave, no muy potente. Entonces pues estos fueron los que me regaló mi esposo. Bueno, una amiga muy querida, sabe que me gustan los perfumes y yo no sé cómo le hizo, que leyó mi mente. O no sé si está en mi lista de reproducciones de YouTube. Y me regaló este set de perfume de Perrealis número 18 Orchid. Este, y este set viene con el perfume en 50 mililitros y el body mist. Yo la verdad, desde que vi la reseña de Iracema sobre este perfume, me llamó mucho la atención. Yo no suelo tener perfumes de Perrealis porque nunca han captado mi atención en un aroma. O incluso los frascos, no tienen una presentación que me llame tanto la atención. Pero cuando ella empezó a describir este perfume, dije, ay pues sería bueno conocerlo, sería bueno probarlo. Yo, y pues mi amiga de donde clavo y me regaló esta presentación, la de 50 mililitros y el body mist. Junto con este set me regaló una bolsa. Por ahí la tengo guardada, pero pues hoy les quise presentar nada más los perfumes. Y la verdad es un perfume que huele más caro de lo que cuesta, eh. Huele más caro de lo que cuesta. En serio que Iracema dio una excelente descripción de este perfume. Y pues ya, ya Iracema, ya lo tengo aquí conmigo. Gracias al detalle de esta amiga que, ay pues, gracias a Dios por estas amistades que comprenden el vicio y el gusto de uno, ¿verdad? Bueno, este fue otro regalito. Bueno, como fui de vacaciones a ver a mi familia, una tía mía me regaló una miniatura que es esta. Ay, no sé cómo se pronuncia. Es Bell Bone, creo que se llama, de Estilaude. Es así. Esta chiquitita miniatura. Nada más lo había visto. Y este, ya saben que me gustan los perfumes. Y pues me regaló esta miniatura preciosa, preciosa. Entonces, aquí lo voy a estar conservando. Eh, lo que sí les voy a decir es que es un perfume floral amaderado. Muy vintage. Bueno, ahora voy a pasar con un regalo que me sorprendió a una de mis suscriptoras. Hermosa, tú sabes que me estoy refiriendo a ti. Muchísimas, muchísimas gracias por este gran detalle. Les comento porque lo digo. Cuando yo hice mi video de comparativa del perfume La Emperatriz Número 3 con el de equivalenza. Yo les había dicho que este perfume, pues, no lo podía conseguir en original. Y que por eso estaba comprando la equivalenza. Porque, pues, era una opción antes que no tenía este perfume. Y ella me dijo que tenía La Emperatriz Número 3 de Dolce Gabbana. Un parcial de ese perfume, ¿no? Que le habían regalado uno y, pues, que me lo quería regalar. Ella me contactó, me escribió, nos pusimos de acuerdo. Y yo le mandé unos Dickens y ella me iba a mandar un parcial. Pero, ¿cuál fue mi sorpresa? Que no me mandó un parcial, chicos. Me mandó un perfume nuevo. Totalmente nuevo. Ay, ya pude tener este perfume tan amado, tan deseado por mí. Que la verdad, me encanta. Yo huelo este perfume. Ay, y suspiro con ese aroma de sandía, de kiwi, vacaciones. Es un perfume muy relax, que te relaja. Que, ay, es delicioso. Delicioso, delicioso. Me encanta, me encanta, me encanta. Muchísimas gracias, Bella. En serio, por ser tan generosa conmigo. Gracias desde ese momento que te contactaste. Que dijiste, pues, si batalla, yo se lo voy a dar. En serio, no tengo palabras. Porque ni siquiera me conoces en persona. Ni siquiera hemos salido a tomar un cafecito. Y tú tuviste este detalle tan generoso conmigo. En serio, muchísimas gracias. Y les quiero compartir que nosotros nada más habíamos que hago que me iba a mandar un parcial. Y a pesar de mandarme uno nuevo, me mandó también un perfume de Zara. Que es el famosísimo Gardenia. Este es el perfume de Zara. Para ver si se parece o no se parece a Black Opium. Entonces, me mandó esta presentación. Creo que este es de 100 mililitros. Sí, este es de 100 mililitros. También tuvo el gran detalle de mandarme una miniatura de perfume. Que es... Aquí la he puesto. El... Aquí está, aquí está, aquí está. Que es Miss Dior Blumen Bouquet. Está en la cajita. La voy a sacar. Va a estar bien protegida porque tuvo que volar bastante. Entonces, es así, miren. Tuve que venir desde Guadalajara. Entonces, este perfume miniatura también me la mandó. No solo eso. No, sí, claro que sí. Me mandó unos Dickens. Que es este Good Girl. Que es un nuevo flanker que acaban de sacar. Este es el Girl of Now Shine. Y me regaló esta Dickens de un perfume de Tom Ford. ¿No? Me dijo para qué lo probó. Me mandó el nombre. Ahorita no me acuerdo, pero... Me mandó estos Dickens. Y me mandó... También unas esponjitas de maquillaje. O sea, fue una gran sorpresa que me mandara todos estos detalles. En serio. Muchísimas gracias también a ustedes cuando me hacen comentarios muy lindos. Que aquí hay de todo. No hay las personas que les gusta comentar lo feo a veces. Pero es más el cariño y el aprecio que yo siento de ustedes hacia conmigo. Bueno, vamos con otro regalito que me sorprendió muchísimo. La verdad es que me impactó. No me lo esperaba. Y es que me regalaron una amiga que sabe que me gustan mucho los perfumes. Entonces, me regaló... La vida es bella Intense. ¿Pueden creerlo? Sí, el Intense me lo regaló. Como alguien que le gusta... No es tan fan de los perfumes, pero pudo conseguir La vida es bella Intense. Y yo me quedé impresionada. Impresionada, impresionada. Entonces yo... Se me hizo raro, ¿no? Que me regalara este perfume. Yo tengo... No lo he abierto. No, no lo he abierto. No lo voy a abrir todavía. Porque tengo un Dican. Todavía de 10 mililitros. Que llevo como dos años con este perfume. Y no me lo puedo acabar. No es porque no me guste. No es porque el aroma sea pesado o fastidioso. Sino es que tiene una excelente duración y una excelente estela. Y yo no puedo rociarme demasiadas atomizaciones de este perfume. Porque si no me llega a hostigar. Pero es un excelente, excelente perfume. Entonces una vez que salimos, me había puesto este perfume. Y ella me dijo, ay, qué rica huele es. Y le dije que era la vida es bella Intense. Que estaba usando este Dican. Ustedes saben, ya les he comentado en otras ocasiones. Que yo suelo usar diferente perfume todos los días. Todos los días suelo cambiar de perfume. Rara vez me pongo el mismo perfume varios días. Apenas que les vaya a usted esta reseña de alguno. Entonces yo creo que ella dejó de oler. Es mi perfume, el que le había comentado. Y ahora había pensado, pues ya se le acabó. Porque no lo está usando, ¿no? Y pues me lo regaló. No lo voy a abrir. Quiero que se me acabe este Dican. Y ya cuando se me acabe, voy a usar el perfume. Bueno, ahora les voy a compartir mis autorregalos. Los que yo dije, Marianita, nos vamos a consentir con una que otra botellita. Y sí, chicos. Me consentí con este bello perfume tan coqueto, tan hermoso. Miren qué chulada de perfume. Es la vida, es Juicy Couture Sucre, perdón. Y este perfume de panquecito, riquísimo, crema batida. Ay, no sé. O sea, yo decía que no iba a comprar este perfume en grande porque la botella se me hace algo infantil. Algo, pues sí, algo infantil. Pero en presentación de 50 mililitros se mira muy, muy bonita. Muy, muy bonita. Me encantó, me encantó. Y otro perfume con el cual me quise consentir es una opción de mi dulce, amado y súper protegido de Light Blue. Es Funny de Moschino. Este perfume me gusta mucho para verano porque es tan frutal, no es tan cítrico como Light Blue, pero es riquísimo. Me encanta, a mí me gusta muchísimo y el frasco pues le da un plus a esta fragancia. O sea, es bello, bello. Muy, muy bello. Bueno, estos son los perfumes que se agregaron a la colección. Muchísimas gracias por estarme viendo. Espero que hayan disfrutado de ver las presentaciones, de ver lo que recibí. Y también pues para que vean qué fue lo que se agregó a la colección de perfumes. Y si ustedes quieren reseña de alguno de estos, coméntenme por favor. Y yo con gusto me adelanto para darles mi opinión y me lo empiezo a utilizar para comentarles a ustedes qué me pareció ese perfume. Bueno, espero que sigan teniendo unas excelentes vacaciones. Nos estamos viendo para un otro video. Bye.